Estamos participando hoy de ExpoBar. Nos hacen una invitación desde Asobares para presentar hoy la iniciativa de Sello Seguro, una estrategia que nos ha permitido en el distrito garantizar que existan establecimientos con altos estándares de calidad en la prestación de los servicios. Tenemos a la fecha en Bogotá 23 bares que cuentan con el requisito del Sello Seguro. Esto quiere decir que son bares que han atravesado una serie de pasos muy importantes en materia de acreditación, de buenas prácticas, de calidad y de atención a los clientes. Estos bares tienen opciones de regreso seguro a casa para los clientes, son bares que están insonorizados, que tienen una excelente prestación de servicio de logística para garantizar la seguridad. El beneficio que tienen los bares con Sello Seguro es que pueden operar hasta las 5 de la mañana. Esto les ha permitido empezar a mejorar en cuanto a las condiciones de movilidad en la noche, en cuanto a las posibilidades de reducir la conflictividad que se da afuera de los bares.